¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? ¿Qué es lo que más me preocupa en la administración? Bueno, ya seguimos con la intervención. Acá primero, sí, usted, usted levantó primero la mano. Y después seguimos con Germán. Buenas noches. Un saludo muy especial a los participantes en este evento, a los televidentes y a los cibernautas que nos siguen por la red. La pregunta mía se precisa en algo que quedó ahora en el aire, en lo que le preguntaba Lirio al señor Ovidio. Bueno, en cómo se buscaría el saneamiento fiscal del municipio, que eso se traduce es en la aplicación de la ley 550. Entonces, mi pregunta es, yo sé que uno de los cuantos participantes que están acá en la mesa principal va a ser el alcalde de Pueblo Rico. Mi pregunta es precisa, ¿se acogería usted a la ley 550 para el saneamiento fiscal de Pueblo Rico? Bueno, esa pregunta directa a Ovidio. A Lirio. Sí, señor. Señor Ovidio. Ovidio, Ovidio. Ah, César Ovidio. Bueno, listo. Está bien. César Ovidio o Alirio. Alirio. Ah, bueno. Bueno, uno de los grandes temores de todo alcalde, de toda administración, es decir, me acojo o no a la ley 550. Hay gente que dice que es una medida antipopular. Uno tiene que examinar muy bien cómo recibe el municipio. Nosotros, cuando seamos elegidos el 30 de octubre, es de iniciar ese trabajo y analizar concretamente cómo está el municipio. Y socializar con la comunidad no es una decisión que toma Lirio o Valencia, sino que hay que conversarlo con la comunidad y decirle, señoras y señores, Pueblo Rico está de esta y esta manera. Y ahí se toma una decisión si nos acogemos o no. Muchas veces no es la mejor decisión acogernos. Pero sí es, como lo decía César Ovidio, hay que hacer grandes esfuerzos. No nos podemos gastar más de lo que tenemos. Y hay que hacer grandes esfuerzos para salir de este déficit. Entonces, en conclusión, es analizar muy bien a 31 de diciembre cómo está el municipio, cómo lo recibimos. Y si es que hay necesidad de acogernos, es socializar con la comunidad, mostrarles cómo está el municipio para poder tomar una decisión. Bueno, vamos con Germán. Y ya daríamos espacio a gente de internet que me está escribiendo las preguntas y damos paso final para que ellos den su comentario. Buenas noches. Mi intención no es hacer preguntas, sino que no quiero dejar pasar por alto y felicitar a Yamir y a todos estos jóvenes y a todos quienes hicieron posible la realización de este evento como integrante de la Asamblea Municipal Participativa. Vemos con muy buenos ojos que se den estos espacios de participación. Y que sea este el momento para invitar a todos los jóvenes para que activemos el Consejo Municipal de la Juventud. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer entonces, a plantear una pregunta que dicen acá, la planteada Carlos Andrés Quintero. Y dice lo siguiente, acá vamos a utilizar entonces al azar también, listo, voy a plantear la pregunta y nos quedan dos malotas. ¿Cómo se fortalecerían los medios de comunicación del municipio tales como Canal TV, emisora y periódico? Y dice entre comillas, ya que un pueblo desinformado puede ser un pueblo engañado. Bueno, según el sorteo le corresponde a Lirio. Aquí le decía a César Ovidio, ojalá me salga esa pregunta a mí. Yo soy comunicador social. Tuve el agrado de ser el fundador del periódico El Betsaida, un medio que los jóvenes de pronto no lo recuerdan, pero sí los de un poquito más edad. Hicimos grandes esfuerzos con él. Yo tuve que viajar a Medellín a seguir preparándome, a seguir estudiando, y el periódico paró su trabajo. Dentro del programa de gobierno está el fortalecer los medios de comunicación comunitaria. ¿Cuánto hubiera dado yo cuando fui alcalde de por haber contado con la emisora? O haber contado con el canal, porque el canal se vino a organizar después de que yo salí. Entonces en ese sentido, es apoyar mucho a todos estos medios. Va a volver a surgir el periódico El Betsaida. Vamos a dar un gran apoyo a la emisora, al canal local Tele Pueblo Rico, y a este nuevo proyecto que ha sacado el Grupo Cultura, como es el periódico La Calle 30. Hay que fortalecerlo. Porque uno como administrador, si no da a conocer lo que uno hace, la comunidad no se da cuenta. Yo por ejemplo, al actual alcalde, que ha hecho grandes obras en Pueblo Rico, y la gente pregunta, ¿pero qué es lo que ha hecho? Y yo le digo que es porque muchas de las cosas no se han dado a conocer como debe ser. O sea, se han hecho grandes obras en Pueblo Rico, pero a veces se utiliza solamente la emisora y quedan faltando otros medios de comunicación. O sea, en ese sentido, a Carlos Mario, que esté tranquilo y seguro porque vamos a fortalecer los diferentes medios de comunicación comunitaria en el municipio de Pueblo Rico. Listo. Estuvimos pendientes de la pregunta que nos iba a hacer nuestro paisano que está en la Organización de los Estados Americanos, pero no me ha llegado. Yo creo que, de alguna manera, Carlos Andrés tiene razón. En eso de que un pueblo sin medios de comunicación puede ser engañado fácilmente. Yo le propongo a los jóvenes, a los mismos candidatos, de pronto es un tema muy importante. De pronto, darles la oportunidad para que todos respondan a esa pregunta. Si se estarían de acuerdo. La pregunta esa del fortalecimiento del periódico o la TV, porque vemos el evento tan importante, o digamos el aspecto tan importante que hoy tiene una sociedad. Vemos el esfuerzo que ha tenido Omar Obando. Eso ha permitido que se puedan proyectar sus ideas a otras personas. O sea, digamos que los límites territoriales no son un obstáculo para que la gente pueda conocer eso. Entonces le daremos la oportunidad para que todos respondan a esta pregunta y damos por finalizada las preguntas del público. Ya seguimos, después de eso, que ellos nos den un comentario final, si quieren complementar algo de sus propuestas. Entonces vamos a responder a esta misma pregunta a todos los candidatos. Seguimos, don Ovidio. Si me queda claro con la existencia de la TV, el periódico y lo que se está haciendo en el día de hoy, que en Pueblo Rico hay talento. Eso es lo que hay que valorar y seguirlo apoyando al máximo y que vayan apareciendo otros. Y que esto no sea cuestión de un día, sino que sea algo que dure y que vaya en beneficio de toda la comunidad. Bueno, señor Don Fidel. El tema de apoyar los medios de comunicación acá en Pueblo Rico, como es el periódico, la TV y la radio. A ver, ese tema está muy importante también, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad?, apoyar el periódico. Eso siempre hace la administración del IBE haber sido, que siempre salía de la Casa de la Cultura, un periódico, cada vez me parece que así era. Es muy bueno que los medios de comunicación realmente se desplacen a todo el municipio y quizás a otras partes. Eso es muy importante. El periódico va a salir realmente contándole a todas las comunidades cómo va marchando el pueblo, cómo va marchando la Casa de la Cultura, todos los eventos que se hacen en Pueblo Rico. Entonces, esa es una parte muy importante, me parece a mí. Muchas gracias, Don Fidel. Flavio, ¿cómo se fortalecerán los medios de comunicación del municipio, tales como el canal de TV, emisora, periódico? Bueno, repito la frase que él dice, un pueblo desinformado es un pueblo engañado. Sí, definitivamente tenemos que partir de una realidad que tenemos y es la existencia de un importante número de personas, de grupos y de entidades que están trabajando los medios alternativos de comunicación. Yo quiero recordarles a ustedes que nosotros, desde nuestra campaña, generamos un evento importantísimo y que fue de gran impacto para la comunidad, no solamente de nuestro municipio, sino para la comunidad regional y departamental, y fue la celebración del Urban Festival, a través del cual nosotros generamos la participación de alternativas artísticas y musicales de otros géneros que sabemos existen en nuestro municipio, pero que no habían tenido la oportunidad de que fueran presentadas públicamente. En esa medida pretendemos, porque ya inclusive hemos adelantado alguna gestión con quienes son los gomosos de esto de los medios alternativos de comunicación para generar en nuestro municipio y garantizar la realización anual de un festival regional inicialmente y posterior departamental, un festival de medios alternativos en el municipio de Pueblo Rico. Con esto estamos, además de fortaleciendo, estimulando, para que ese tipo de iniciativas tengan cabida en nuestro municipio. Pero más allá, pensando en que la estrategia que manifestaba ahorita el compañero Alirio, de que tuvo un periódico, el Bexayda, y que en la medida en que él se retiró de la administración, este desapareció, consideramos muy oportuno y muy necesario que cualquier tipo de iniciativas desde nuestro accionar como alcaldes sean respaldadas desde las políticas públicas que nos garantizan de esta manera que los programas no van a morir en la medida en que el alcalde termine su periodo de gobierno, sino que tengan continuidad en el tiempo. Por eso tendremos que elevar a la calidad de política pública en el municipio de Pueblo Rico el fortalecimiento y el establecimiento de los medios alternativos de comunicación. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a entrar al último punto. Le damos la posibilidad para que ustedes den una opinión final sobre sus propuestas. Si quieren compartir algunos temas, digamos, que abarcan un poco más de profundidad o si quieren hablar de otros aspectos de sus propuestas. Pero para eso queremos manifestar el acto simbólico. Le pido la colaboración a los estudiantes que le entreguemos los documentos con las preguntas a cada candidato. Por favor, por favor, empecemos a entregarle a los candidatos. Y vuelvo y digo, esto es un referente, bueno, un referente y un ejercicio para que ustedes tomen estas preguntas y las empecemos a pensar. Nosotros ya las estuvimos pensando, ustedes también. En su momento las vamos a publicar en el periódico, si es posible, en el periódico de la calle 30 o en el blog. Así pues que les agradecemos a todos por su presencia. Desafortunadamente Joaquín no pudo estar presente, pero esperamos que en próximos eventos pueda estar acá también presentando sus ideas. Bueno, ahora ya pasamos entonces a la opinión final de cada candidato. Bueno, yo quiero que para este caso, si no manejemos las balotas, si no en el orden que veamos ya, le pido el favor a de allá para acá, Flavio, que de su... Bueno, entonces... El tiempo es dos, tres minutos, ya con eso finalizamos. Bueno, entonces los jóvenes deciden, de allá para acá o de acá para acá. Bueno, en el orden que nosotros inicialmente habíamos presentado, señor Flavio.